La deflación es algo que ya hemos vivido en la Argentina y es dura la deflación, es muy dura. Depresión económica con deflación, muchachos, agarrate Catalina la que vamos a vivir. Martín Burgos escribió una nota sobre esto en Página 12 que me interesó. El título es Laberinto sin salida. El gobierno apuesta a la deflación, un camino cruento que no funciona. Martín, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contá un poquito lo que significa la deflación, ¿no? Moreno el otro día lo decía. Ojo con la deflación que es un horror para las empresas. A ver, ¿cómo es la cosa? Sí, la idea de la deflación es que los precios bajan. No es que la inflación baja, es que ya los precios bajan. Lo que hoy sale en mil, va a empezar a costar 950, 900 pesos. Esa es un poco una idea que hay detrás de la deflación cuando se habla de esto. Nosotros lo vivimos a fin de los años 90, la idea de Menem, de la Rúa de Fuerzo, de todo el gobierno de la Rúa, era que bajen los precios. Como no se podía devaluar, había un problema de competitividad en la Argentina, una forma de lograr competitividad, lo que decían ellos, era bajar los costos y así bajar los precios. Eso remite a, digamos, eso fue muy destructivo a fin de los años 90, fue algo muy lento, hubo una reducción de 1 o 2% de los precios. Pero porque la gente común por ahí dice, bajan los precios, van a vender más. No, pero si bajan los precios, claro, pero bajan los precios en verdad porque no hay demanda. Claro, porque nadie compra. Y cuando bajan, ¿cambia algo? ¿La gente empieza a comprar más cuando baja el precio o ya, en ese momento, ya ni cambio genera eso? No, es un tema que tiene que ver con la apreciación cambiaria, de lo cual todos los economistas están hablando en este momento, que es que vos, un café, cuando lo tomás en París, estás en 2, 3 euros. 2, 3 euros son 2.000, 3.000 pesos acá en Argentina, y ya los cafés, te tomás un café y ya está en esos precios, en algunos bares. O sea que tomamos el café al mismo precio que París. Exactamente. Entonces, eso como para que te imagines un poquito cómo están los precios industriales. Los precios industriales de Argentina están en niveles similares a los de Europa. Entonces, la gente que hace muchas veces, lo vimos durante la feria de Pascuas, por ejemplo, se iba a Chile a comprar cosas allá y traerlas a Argentina. Al revés, pasaba el año pasado. Vos citaste lo que pasaba con Massa. En Massa, Argentina tenía mucha competitividad. Los extranjeros, los chilenos, los uruguayos, venían a Argentina a hacer sus compras porque era todo mucho más barato. Era una ventaja que tenía Argentina. Bueno, por lo menos estábamos mal, teníamos problemas, no alcanzaba. Pero la finía estaba barata. Ahora, mirá vos la contradicción. No alcanza la plata. Estamos peor que el año pasado. Los sueldos bajaron 20%. Pero incluso, así todo, estamos más caros que nuestros vecinos. Más caros que Chile. Perdóname, vamos a decir más caros porque el otro día alguien decía, ¿no? El crawling pec es un 2%, pero la inflación va a estar arriba del 2% por lo menos varios meses más. Todos esos meses va a haber inflación en dólares y la competitividad va a favorecer a las empresas que vengan de afuera o los importadores o lo que fuera. Exactamente. Ese es el problema que estamos teniendo. ¿Cuál es la solución que quiere proponer el gobierno? No, es la deflación. Es decir, que empiecen a bajar los precios. El tema es que eso tiene que funcionar, tiene que aparecer rápidamente. Pero para las empresas, decía Moreno el otro día, esto es tirar a la baja el stock, digamos. El stock se te destruye porque todo tu producto vale menos. Tenía que bajar los costos. Pero los costos no te van a bajar, entonces es un problema. Tendrían que bajar los salarios y tendrían que bajar los alquileres, tendrían que bajar el precio de los insumos. Ah, pero entonces con la deflación no tenemos esperanza de que nuestros salarios recuperen poder adquisitivo. No, claro. Es una discusión, ¿sabes qué, Pablo? Lo pongo un poco... Que va todo para atrás, es un desastre esto. En los años 30 Keynes discute con Hayek, entre otros. Hayek es el economista clave, digamos, para entender mi ley. ¿Qué dice Keynes? Keynes dice que los precios no bajan. Y lo que dicen los otros economistas, lo que se llama clásico, pero Hayek también, es que no. Si bajás el salario, después los precios van a seguir. Con lo cual, eso es la deflación. Es una discusión de los años 30. Bueno, esto lo hizo Millet, ¿no? Nos bajó el sueldo a todos. Claro, nosotros somos un experimento. Millet quiere volver a esa discusión de los años 30 que ganó Keynes, porque todo el mundo sabe que los precios no bajan, y sobre todo no bajan rápidamente, o bajan muy poco, y es destructor de la actividad económica. Cosa que Hayek desconoce. Él piensa que sí, los precios pueden bajar. Y que eso es lo mejor para... O sea, Millet está aplicando una receta que fracasó en los años 30. Exactamente. Ah, que genial, te digo. Sí, sí, sí. Estamos barro. Y ojo que en los años 30, ¿por qué Keynes también gana? Porque hay un contexto donde estaba la Unión Soviética, había muchos gremios de izquierda en toda Europa, el Frente Popular en Francia, todo eso. Entonces también es cierto que el Citecan más capitalista no quería experimentar cosas raras, dijo, bueno, si hay que aumentar el gasto para evitar revoluciones que ya había habido en Italia con Gramsci, en Alemania con Rosa Luxemburgo, y dije, bueno, gastemos. El Estado viene para ayudar a que el capitalismo no tenga tanta lucha social, que no haya tanta tensión dentro de la fábrica entre el salario y la ganancia. Ahora, Martín, una cortita. ¿Cuánto crees que va a bajar la inflación? ¿En cuánto se va a estabilizar la inflación, a tu criterio? Es difícil, a ver, es difícil de saber eso y decir eso. Yo creo que muchos economistas se fueron equivocando en estos meses. Lo que sí yo creo que hay un caminito que tiene que hacer mi ley para evitar la devaluación. Que es un caminito muy difícil. Mira eso, en mayo tendría que estar ya la inflación en 2, 3, 4% o mucho, para empezar a plantear el tema de la deflación. Pero además de eso, no tendría que subir los salarios, porque si suben los salarios es un problema, porque un aumento de salario hace que aumenten las importaciones. Si aumentan las importaciones en este contexto donde no tiene reservas, eso te lleva a devaluar, con lo cual tendría que ingresar algún tipo de capital tipo lluvia de inversiones al estilo Macri. Es un montón de if, como se dice, los sí en inglés, que tendría que cumplirse para que mi ley no devalúe. Porque si devalúa, volvemos a diciembre. Si devalúa mi ley, volvemos a diciembre. Arranca de vuelta. Arranca de nuevo y la gente ya se cansó. Sí, otra vez no la vi. Y lo que vos mencionabas al principio del programa, de que la gente ya empieza a bancar, pero un poco menos a mi ley, ya la gente aguanta. Cuando el dólar está estable, la gente te banca. Pero si el dólar empieza a subir de nuevo, ahí se acabó el amor del electorado con mi ley. Por eso me parece que es muy peligroso para él jugar ese jueguito. Y la verdad que es un camino muy finito evitar la devaluación y apostar todo a una deflación. Es muy peligroso porque pone en juego su propio gobierno. Pensemos que acá no hay un ministro de Economía claramente que sea el fusible, como sea en otras circunstancias. Acá yo te diría que el ministro de Economía... Repetime los if, repetime lo que tiene que hacer. Sí, no, totalmente. Para no tener que devaluar, ¿qué tendría que pasar? Para que entendamos lo complicado que vive esto. Bueno, rápidamente tendría que bajar la inflación a 2% en mayo, te diría. 2.000%. Claro, un globo difícil. Algo que es muy difícil porque vimos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios están muy elevados y todavía falta todo lo que es las tarifas. Después necesitas que los salarios no aumenten. Porque si los salarios aumentan... O sea que la gente esté peor todavía. Claro, la gente tiene que seguir peor. Porque si empiezan a aumentar los salarios... ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Martín? ...puedes tener dos efectos. Un aumento de salarios que puede empujar los precios hacia arriba. Si te empuja los precios hacia arriba, volvés al primer punto de que se te rompe... Perdóname Martín, pero para que se entienda. Tenemos que sufrir más. Si no, no le cierra el plan a mi ley. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Si los salarios empiezan a recuperar poder adquisitivo, se le cae el plan. Claro. El plan es con los salarios a la baja. El ancla es el salario. Claro. Esos son los salarios a la baja. Incluso si lograra incrementarse los salarios, mejorar los salarios, eso sería un problema para este modelo. Este modelo económico no aguanta mejora de distribución de ingresos. Quiere concentrar, quiere congelar los salarios a estos niveles que están hoy por hoy. Porque no aguantaría... Esto es lo que no cierra... Has explicado muy bien Martín lo que no cierra de mi ley. Si no tiene la inflación en mayo al 2%, este plan se va a la mierda. Y el gobierno se va a ir a la mierda. Es como lo que vos dijiste. Es muy difícil que cierre. Los aumentos de precios en pesos, si vos tenés el dólar planchado, son también aumentos de dólares, de precios en dólares. Con lo cual el café hoy está en 2.000, 3.000, pero en dos meses, si seguimos a esta velocidad, el café va a estar en 4.000 pesos. Claro. Sabiendo que en París está en 3.000. Va a estar más caro. Y otra cosa, también el gobierno aceptó que varias cosas a partir de estos meses, entre otras la jubilación, se vaya acompañando la inflación. Si la inflación no es 2%, también te empuja a empezar a tener inflación inercial, porque no puede pasar de un 9% que te aumentan las jubilaciones, o sea, también juega con jubilaciones a la baja. Si las tenés acompañando la inflación, va a ser bueno por un lado, pero por otro lado se te cae el plan. Bueno, ahí hay un tema de que rápidamente va a aparecer un déficit fiscal. Y te parece... Hay unos impuestos que son internos y otros externos. Los internos dependen mucho de IVA y de ganancias. Si la gente no compra, no hay venta. Y si no hay venta, no hay recaudación de IVA, que es lo que está pasando con los datos. Y si no hay ganancias, obviamente, si las empresas no ganan, entonces tampoco recaudar por ganancias. Entonces se te va cayendo la recaudación. Clarísimo. Por eso está poniendo más... No está bajando la retención de servicios de importación, y está aumentando todo lo que es los impuestos a este... Bueno, el impuesto a país. El impuesto a país que depende fundamental y por eso no va a sacar nunca el CEPO, no lo va a sacar nunca. Para mí, clarísimo, Martín, no lo quiero complicar más porque has explicado brillantemente el laberinto en el cual está el plan de Mila. Y cuando uno dice, este plan no cierra, es esto. Este toque marcó Martín con toda claridad. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un gustazo. Martín Burgos, economista, creo que dan la clave. Insisto, para que ustedes lo midan solos, si no baja la inflación al 2%, si en abril la tuvo al 9%, ¿no es cierto?